Pues ahí está Entonces No dejen de llevar su técnico Mañana te perdís para que los dirija Que les vaya diciendo ahí Cómo deben de De plantear la estrategia A quién deben marcar Con quién deben tener Cuidado, atención Oiga Inge Entonces mañana en vez de video de la clase Va a ser en vivo del partido Va a ser en vivo, así es Transmisión Desde la Señal Internacional de Autómatas Ya está en camino La unidad móvil Viene allá de De Atlanta, viene desde Atlanta ESPN Que también nos comprueba los derechos De la transmisión Dice que iban a mandar A un reporterillo llamado José Ramón Fernández A que comentara Pero Quién sabe si finalmente Lo manden A la vuelta le hacen falta Unos masajes en los pies Una recortadita De De uñas Más bien La estrategia de los autómatas Es leñazo a morir Ay caray No, eso está muy salvaje Inge Gutiérrez Como que ahora O pasa el jugador O pasa el balón Nunca los dos No, este semestre Anda este Medio agresivo Inge ¿Por qué? Se me hace que Me aventé todos los videos De Pepe El defensa De las mejores jugadas Y ya Con eso vengo bien inspirado Y luego de ese cuate Me dije No, ese sí es un Es un carnicero Ese cuate Los videos de Pepe Y de las selecciones Centroamericanas Así es ¿Ahora dónde juega ese Pepe, Inge? Ya le pedí En el Porto En el Porto École Dice Inge Consigo que La bitácora de mañana Van a ser las estadísticas O como Ah, pues estaría bien Vamos a poner las fotos De Que por cierto Las fotos del partido Que por cierto Estaba ya recuperando aquí Unas fotos Mis Inges De Del último Del último torneo Que hicimos Me recuperé esta Mis Inges A ver si la A ver si ubican A Algunos de los jugadores Déjame Pongo aquí la Comparto la pantalla A ver si A ver si ubican A alguno Mis Inges A ver Bueno estos son Estos serán Autómatas Ellos serán Autómatas Sí, creo que sí Puro retirado Ya, puro retirado No, puro veteranazo Ya No, ahorita ya están Muchos ya trabajan En Microsoft En Oracle En No, puro chico malo De la rodilla Del hígado Del riñón Sí, sí, sí Ah, miren los Los tachonzotes Que traía Este Creo que le decían El bebé Me acuerdo que esa vez Le rompí la rodilla Al Eric Al Eric Eh, no me diga El Eric Es este A ver Encuentra al Eric Eric Era Ah, este es Eric Ese me ero Le rompí la rodilla Me acuerdo Ah, sí Sí, también iba a modo Pepe Esa vez Ah, caray Entonces ya Y eso es de nacimiento Y dije Esos eran los Eros eran los Autómatas Era del 2019 Mis Inges Y estos Estos fueron los Bicampeones Eh A ver si reconocen Al mío Pura Pura joya Eh Puro polluelo 27 de septiembre Del 2019 Chiquitines Eh Pura juventud Eh Inge Este Traemos un Fichaje estrella También No se crea Eh Te dije al Inge Franco A ver si quería caerle Y dijo que sí Que se aguantaba ¿Cómo ve? A Franco 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 No me diga quién es Franco Él era de los autómatos De los que ahorita puse la foto No, no, no No, no, no Ahí está en esa foto Ahí está A ver Encuentra al Inge Franco A Franco Sí, sí lo recuerdo A ver A ver Esta le digo Permítame Esta aquí Esta Chaparrito Miren Inconfundible El goleador Esta Chaparrito Y luego Este Este Inge Jugaba muy bien Era también seleccionado De los gatos negros Le decíamos el payasónico ¿El payasónico? Simón ¿Y qué fue de él? Creo que ya Terminó Ah, ok Este era Este Este era el chinito Me parece Es el chino Es el chino, ¿verdad? Sí Estuvo Estuvo el semestre pasado Por aquí Aquí está Era No Estaba Estaba bien chamaco Mije Puro solazo en la cara A las 3 de la tarde Nos tenía jugando Aquí está el Inge Franco Míralo Guapérrimo Sí, me acuerdo Con la del La del Juventus, ¿no? Claro La del Inter La del Inter ¿Qué le pasó? Ah, la del Inter está La del Inter Es este Es el chinito Y él era ¿Cómo se ha pedido a él? Aspilcueta Aspilcueta Sí Aspilcueta Este Entre Aspilcueta No, es que No, traía un equipazo Es Aspilcueta El chinito El franco Y luego Los dos seleccionados Y luego El franco Vareci No Andaba con todo El Dori esa vez Sí Sacando todo Pues este Este va a ser rival De ustedes Mis Inges, ¿eh? Déjenme decirles El Doria No, hombre Ya perdimos Sí Está ahí En los tópicos Pero tenemos A John Jerry John Jerry Es el arriesgo Por todos Ah, John Jerry Es que John Jerry Corre por todos Los rincones De la cancha Hasta Por afuera De la cancha Estaba jugando Ese día ¿Verdad? Este Y aquí ya Ya estaba apoderado El balón ¿Dónde está el balón? La traía John Jerry Alrededor de la pista Ahí va Iba driblando ¿Eh? No, pues estos son Estos son los Este fue La consecución Del bicampeonato Y Quedó para posteridad Y luego por aquí Me encontré otras Estas me las pasaron No sé No sé quién las tomó Estas Las tomaron así De lejitos Había video también De hecho Creo que en el segundo partido Hubo una muchacha ¿No? Míralo ¿Quién es ese? ¿Quién es? Ahí está el técnico El técnico Las construcciones Jugando en boxe En los del chavo ¿Cómo lo reconocen De espalda? ¿Qué es? ¿Cómo saben quién es? Hombre Qué porte Ahí ya Este Ya había azotado El saco Así como gol 15 minutotes Bien jugados ¿Qué? Ahí está Ahí va No, no Atento Atento a la jugada Si no Me andaba siguiendo La cámara esa vez Creo que hasta había video Pero ¿Quién sabe dónde quedó? Aquí está Se ve que era Espicueta Él Está observando Ahí al rival Miren Haciendo un escaneo Ahí rápido Eh Esta la tomaron A distancia Luego aquí Hasta un poquito Desenfocadas Hasta un poquito Ah, miren ya Aquí sí ya estaban Medios bofos Eh Aquí sí ya se veía Que estaban Ya estaban Corridos Correteados Ahí van Para el descanso No, que sea El descanso Ya al final Del Del partido Sí tenía Un video A ver Déjenme ver Si lo Dejenme ver Si lo encuentro Mis chiquitines Eh Optimizar Para videoclip A ver Si se Si se ve A ver Déjenme ver Déjenme abrir Aquí la El reproductor Es que Es que en esa ocasión Mis inges Hubo un gol Un gol Que quedó Ahí como Un gol Fantasma Bueno Yo tengo Este Es más Ni lo he visto No va a ser Algo Prohibido No Pero tenía Ahí entre los videos De Frank de Boer Frank de Boer Spel de bal Heel gut Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Deh de balan Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Dennis Bergkamp Frank de Boer Spel de bal De Dennis Bergkamp Deh de bal Fáil O sea Er is De bal Ya sé quién sabe quién lo hizo A ver, está muy fuerte el audio Mis hijas por ahí Yo creo que les aturdió el El oído 4-1 Lo peor de todo es que fue el de la honra Es de la honra, sí, lo que veo Android contra Contra autómatas Oh, mis hijas No, no, estaba De plano Tienen que reivindicar Ese honor, mis chiquitines Porque Ha quedado muy mal parado El ¿Qué pasa? Ha quedado muy mal parado Los autómatas Si cruzazul ya pudo, los autómatas también pueden Sí, ¿verdad? No sé si con ustedes No, con ustedes no les comenté A veces de No, fue con los androides Estaba comentando de un Un ejercicio ahí futurista De que Me gustaría ir a conocer El año 2500 O el 3000 ¿Verdad? Si tuviera esa posibilidad Dijes De ir a ver Cómo Cómo sería el mundo La humanidad Los cambios Tecnológicos Para los años 2500 O el año 3000 Y ver si Si la maquinita ya volvió a campeonar Mis inges También es una curiosidad muy grande que tengo Ver si Si ya está Este Volvió a levantar la La copa El cruzazul El tutatul ¿O el pueblito? ¿No tiene esperanza ya? No Es que no hay punto de comparación El tutatul Es puro milloneta Puro Puro billetudo Y en el pueblito No El pueblito Es Muy apenas les pagan la nómina Pero bueno A lo mejor A lo mejor se da ¿Verdad? Dios Güey 2099 No Estaría A mí me gustaría ver Qué Qué cambios Depararía eso Bueno Pues así están las cosas Mis inges Entonces mañana Mañana Mis inges Los esperamos ¿No? Ahí les voy a mandar el mapita En un rato más Lo ponemos para que Lo tengan ahí como referencia Si no Hay alguien que no se ubique Y Y los espero a las Los espero a las 5 Mis inges Llevan su botellita de agua Porque todavía va a ser un poquito de calor ¿Eh? Aunque ustedes saltan a la cancha Al 20 para las 20 para las 6 ¿Sí da? Más o menos Cuarto para las 6 Este Este No No dejan entrar No dejan No dejan meter este No dejan meter alcohol Inges ¿Quiénes van a jugar? Pues Pues Los que se anotaron ¿Quién tal capitán? ¿Quién era el capitán De ustedes Mis inges? Valentín Valentín Ah ok Inge Valentín Ya está la lista Ah muy bien Ya tiene ahí la alineación Inge Valentín Entonces Lleven su balón Chiquitina no se va a olvidar También Que lleven su balón Si no No, no creo que pierdan por default Por no llevar balón ¿Verdad? Tienen que llevar su balón Mis inges Este Para que haya Haya variedad Bueno Pues vamos a seguirle ¿No mis inges? Hoy La femería de hoy Es 21 Hoy le toca La bitácora al Inge José Alberto Palacios ¿Ya llegó el Inge Palacios? No lo vi pasar Pero Aquí está el Inge Palacios Muy bien Hoy nos hace el favor Con la bitácora El Inge Palacios Y No sé No es No abrí los apuntes Miren Te ven mis inges Tanto chal que nos Nos aventamos No abrí los apuntes Pero Bueno Más importante que los apuntes Mis inges Ayer les dejé una tarilla Mis chiquitines ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Estábamos viendo Aquí esquemas de traducción ¿No? Les dejé una tarilla De analizar Analizar una expresión Para evaluar Si el El esquema de traducción Que habíamos diseñado El día de ayer Era Era correcto ¿Ya? Entonces La pregunta es ¿Quiénes hicieron Ese Esa tarilla Mis inges? ¿Alguien tuvo la osadía? De Inge Kevin Siempre levanta la mano Inge Kevin A ver Kevin Valentín Cosío Alberto Y André Uciel Correcto A ver Mis chiquitines Y podremos Podremos Verlo Verlo ahí En su En su pantalla Así nada más Este Que me muestren En el Es ahí Te pasaba El 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 análisis ¿No? A ver A ver ¿Qué nos dice? ¿Quién levantó? Ah Kevin fue el primero Que levantó la mano A ver ¿Qué nos dice Kevin? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí dije Kevin? A ver Entonces Voy a Si prepara ahí Su Su pantalla Yo voy a habilitar Aquí la compartición Con mis amigos Y voy a Detener aquí La compartición Y ya si quiere Tomar Control Y luego Este Y luego Valentín Y luego el Inge Cosío Y luego El Inge Palacios Y luego El Uciel ¿Ahí se ve ya Inge? Ah sí Ahí se ve Entrada Ahí está ¿Verdad? Entrada 1.5 Más 2 Más 3.5 Más 4 Léxico Perfecto Era lo mismo ¿No? Sí Y el análisis Sintáctico Ahí está el árbol Incluyendo las acciones Semánticas Perfecto Le dan el semántico Aquí está Y luego Le dan el semántico Ahí aparecen los atributos En los nodos Que tienen definidos Atributos Y luego ya hizo Usted el recorrido Y al final En el nodo raíz Del árbol En E.tipo Ahí tenemos El tipo de dato Final De toda la expresión ¿Verdad? Que se deriva de ahí Que es tipo real Exactamente A ver Déjenme ver Inge Real Real Entero Real Sí Sí es Muy bien Muy bien Inge Kevin Excelente Muchas gracias Aquí le vamos a poner Una estrellota Inge A ver A ver Ahora Seguiría Inge Valentín ¿Está viendo? Sí 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 HB Esta es la entrada La entrada El léxico El semántico Digo El sintáctico Y el semántico Lo puse así Como en la clase presencial En la clase presencial Ok Que nada más pusimos La salida posfija Bueno No A ver A lo mejor hay un poquito De confusión ahí Es que en este Esquema de traducción No 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 Implica O no involucra Nada de La expresión posfija Ah no Sí Pero Cuando estábamos en la clase Fue el sintáctico El árbol Sí Y luego en el semántico Nos pusimos Siete Dos Más Cinco Ah Ya 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 Y aquí nada más Puse lo que resulta Que es que Que tipo es igual a real Ah ok Sí Ok Ya 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 entiendo Bueno entonces Ahí nada más Entonces Inge Valentín Ahí sí Hay que replicar El árbol El árbol sintáctico Así Este Como lo mostró El Inge Kevin Con atributos Ya en los nodos Igualito Sí Este Eso Eso es lo Lo correcto Entonces vamos aquí Le voy a poner Una estrella Una estrella Marinela A ver Permítame mis inges Tienen que ubicar aquí A Kevin Kevin Ruiz Y luego Valentín ¿Cómo se ha pedido Valentín? Herrera Herrera Aquí está Sí Ok Luego ¿Quién más Mis inges? El Inge Cosío A ver El Inge Cosío A ver Dice ahí Ese es Análisis Léxico No 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 Análisis Sintáctico Revisar Archivo Ejercicio A ver Vamos a ver Ahí está El semántico Porque pues El árbol Que es igual Sin él Sí Ya nada más Lo completó ¿Verdad? Completó Con atributos Ok Este A ver Déjenme ver Sí Sí Ahí están Las acciones Semánticas Graficadas Perfecto Muy bien Muy bien Nada más Ahí Mi Inge Nada más Una O sea Quizás Así lo estuvieran Haciendo ustedes En lenguajes Automatas Uno Ahí por ejemplo Inge Donde tiene Num.num El que está Además Bueno De hecho En todos los Tienen num.num Y num Después de ahí Le saca una ramita Donde dice 1.5 2 3.5 4 ¿Se lo ve? Sí Bueno Esas Ramitas Esas ya no van En el árbol sintáctico Ya no se ponen Porque Da la impresión De que Hay una producción Que dice Que num.num Produce 1.5 Y No hay una producción En la gramática Que indique eso Entonces Normalmente Nada más Se queda hasta Num.num Num Que son los terminales ¿Se ve? Sí Muy bien Entonces Excelente Eso lo ponemos Aquí al Inge Cosío Nuestro Y de ahí Cerramos con El UCL ¿No? Usted me dice Si se ve Sí Si se ve Inge Pues aquí está Lo del esquema De traducción Lo que hicimos En clase Y El arbolito Ya con Con sus Respectivos Cambios Ok A ver No No salió El léxico Mi G No hizo El léxico Del O sea El análisis Del léxico De la Expresión De entrada Ah no No Es que Nomás me acordé Que era Hacer el El arbol Pensé que Nada Ah ok Ok Nada más hizo El árbol Sintáctico Sí Sí Ok Es hacer Las tres Fases Análisis Del léxico Análisis Sintáctico Que es este El que estaba Mostrando Y el análisis Semántico Ok Ok Sí Esa es la Bueno Ese era el ejercicio Completo El análisis Completo Ok Bueno Y luego El Inge El Uciel Vamos a ver Que nos presenta El Inge Montes Ahí ya se ve Sí Inge Sí se ve Ok A ver Vamos a ver Bueno Aquí está Nada más que creo que Como que le faltaron cosas Y ahorita me di cuenta Sí Sí le faltaron cosas Bueno Bueno el análisis Del léxico Ese está bien ¿Verdad? Ese Ese por lo menos Tiene palomita El análisis Sintáctico Ahí sí No A ver Entonces aquí era como El árbol Antes de esto Y luego ya acá Era Ya con las producciones Aquí Con las acciones semánticas Las acciones semánticas A ver A ver A ver Las acciones semánticas Tienen que ser Hojas Del árbol Sí Así es Es que mi El Uciel Las acciones semánticas Que puso usted ahí En rojito Entre Entre llaves Esas Se tienen que Poner Así con su ramita Así la ramita Extendida Y ya en el En la hojita O en el nodito De la ramita Se pone el número De la De la acción semántica Es que usted las puso Ahí un ladito De E Y de T Y no Hay que extender la ramita Sacar la ramita Y ahí poner La El número de acción semántica Ah ok Ese es el secreto Y luego En el análisis semántico Es Poner el El mismo árbol Pero ya Mostrando los atributos Y ya El El resultado Del recorrido Del árbol Los valores De Que van tomando Los atributos Después de recorrer El árbol ¿Se bien? Ah ok Muy bien Muy bien Ok Minge Muchas gracias Muchas gracias Vamos a regresar aquí Al control Bueno Este Los que no lo hayan hecho Mis inges Háganlo ¿no? Mis inges Para que practiquen Para que practiquen Porque por ejemplo Mis chiquitines Que ahorita Si lo Lo trataron de hacer Hay cosas que hay que afinar ¿no? Hay cosas que Se van dando una cuenta Que todavía no están Este No quedan muy claras Pero ya Ahora Ya con las observaciones Con el comentario Que les hacemos Este Ahora si ya se dan cuenta Y ya lo Lo corriguen Este Y si no lo hicieron Háganlo Mis inges O pueden hacer O pueden hacer Ustedes Sus propias expresiones No nada más Analizar una Sino Pueden analizar ahí Tres ¿no? Expresiones de un término Dos términos Tres términos O cinco términos Y hacer su Su análisis Es medio A veces Tediosón ¿verdad? Pero No es tan Yo creo que media hora Hacen fácil Trece El análisis De tres ejemplitos Dice el Inge González Que si el lunes Volveremos a ir La primera mitad Del grupo A presencial Anda preocupado Inge González Por si vamos a ir O no vamos a ir No El lunes No vamos a ir Mis inges Vamos a mantenernos Aquí en línea El lunes y martes Bueno la otra semana Este Porque Todavía nos falta Un poquito Este Un poquito de De teoría Para Ya después pasar A lo que es Implementación Que les había platicado El día de ayer Este Nos falta todavía Completar un poco De teoría Ver algunos Ejemplos Pero en el papel Y luego Ahora si ya Cuando lleguemos A lo que es Implementación Ahí si a lo mejor Si nos volvemos a dar Una Otra vuelta ¿no? Pero Yo les Yo les digo Pero por lo pronto La otra semana La otra semana No La otra semana Vamos a A mantenernos así Y es que la verdad Mis inges Este Fuimos al laboratorio Pero Pues vieron que no No fue práctico ¿No? Fue la parte teórica Porque No había todavía Para hacer una práctica ¿No? De programación Pero me sirvió Porque los quería Los quería conocer Mis chiquitines Estaban muy asociados Ahí por Por ubicarlos Por conocerlos Ver a ver Que Este Quería también Observar Mis inges Más o menos Estimar Cómo nos va a ir En el torneo Yo dije No Voy a echar un vistazo Ya físicamente A los chiquitines A ver si Si tenemos posibilidades Mis inges Este Pero no Pues ya Ya vi ahí Al equipazo Y No, no Si 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 va a haber Nuevo campeón Casi estoy seguro ¿No? Eh No pude ir A Nije Mario Vázquez No No fue al El día que le tocaba Al martes Se me hace que le tocaba A Nije Vázquez Por el apellido Sí Eh Si Ayer Ayer dice que no pudo ir Bueno Este Nadie fue ayer Anda como en el norteado El Nomás nos vimos Media cara Sí Aunque sea Pero ya hay Por ejemplo Reconocía Ya reconocía A Villeguitas A Rosales A Valentín Al A este A John Jerry Ya varios Ustedes ya los fui Reconociendo A A este ¿Cómo se llama Mis inges El que está en la última celda Hasta allá Hasta el fondo Se me Cuatropeó Y su nombre Bienvenido Ya lo identifican Hasta allá Al final del pasillo En la última celda Es que no es la única clase En la que está Al final del pasillo ¿Dónde anda el inges Denilson? Sí Sí Llegó Sí Andaba por aquí Ay Qué fama Se ha cargado El inges Denilson Se me hace Fue al OXO Sí Andaba aquí Sí Aquí está Ya lo vi Registrado Bueno A ver Mis chiquitines Entonces A ver ¿Qué más tenemos Por aquí? Con esto De los esquemas De traducción Pues Otro ejercicio Más Mis chiquitines Ya miren Ya llevamos Un ejemplo ¿No? Ya llevamos aquí Un ejemplo Este fue el ejemplo Uno Que vino aquí En los apuntes El que hicieron El que hicimos ayer Y analizaron De tarea Ese es el ejemplo Dos ¿Ya? Yo creo que ya Con un tercer ejemplo Ya Ya amarra ¿No? Ya se amarra todo ¿No? Un tercer ejemplo Podría ser Este Mi chiquitines Este Entonces tenemos Una definición Dirigida por la sintaxis Para la declaración De identificadores Entero Y real Entonces tenemos La definición Dirigida por la sintaxis Con las producciones Y reglas semánticas Y el reto Y el reto es Hacer la La variación ¿No? La 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 Expresar esto Pero con la notación De esquemas de traducción Ya no sería Ya no sería una definición Dirigida por la sintaxis Sería Un esquema De traducción Para la declaración De identificadores Integer Y real Sería otro Un tercer Un tercer Pues sería como ejercicio Y como ejemplo ¿No? ¿Capiscan? Y bueno Aquí Vamos a tratar de explicar Mis chiquitines Vamos a tratar de explicar Lo que ayer Me preguntaban No me acuerdo Quien me preguntó Creo que fue André ¿Cuáles eran? ¿Cómo sabíamos? ¿Cómo sabíamos? No Creo que fue Gutiérrez No me acuerdo Si André O Gutiérrez Este ¿Dónde tenía que ir La acción semántica? ¿Verdad? En el lado derecho De las producciones Donde van a insertar Las acciones semánticas ¿En dónde va? ¿Dónde sabe? ¿Cómo sabemos Si tiene que ir al final Si tiene que ir al inicio Si tiene que ir a intermedia? ¿Verdad? Ya les he barajado Que Tiene Diferente interpretación Si va colocada al inicio Si va intermedio Si va Al final Ya dependiendo de la producción Pero Tiene diferentes Comportamientos Y entonces Pero para eso Mis chiquitines Necesitamos repasar Lo que son Los tipos de atributos ¿Se acuerdan? Los tipos de atributos Aquí está Tipos de atributos Sintetizados Y heredados Ya lo habíamos visto Los tipos de atributos Sintetizados Son los que Su valor Se calcula En función De los atributos En los nodos Hijos ¿Verdad? Los hijitos Los valores De los atributos De los que depende Este atributo Pues Se suman Se restan Se multiplican Se concatenan Se transforman De una manera Se consolida Un solo valor Y Se asigna El atributo Sería un atributo Sintetizado ¿Verdad? Ya lo habíamos visto Y el atributo Heredado Es aquel Cuyo valor Un atributo Heredado Es aquel Cuyo valor Está en función De atributos En el nodo Padre O En los hermanos ¿Verdad? En los hermanos De De ese símbolo Que contiene El atributo Heredado Entonces como en este caso ¿No? Como en este caso El valor De De este atributo C ¿Verdad? Si estuviera en función Del atributo Aquí en el padre A punto A O bien Del Del hermano De sus hermanos Entonces Este es un atributo Sintetizado ¿Verdad? Entonces Es importante Recordar esto Porque En las Las reglas Las reglas O acciones semánticas Mis inges Las reglas ¿Es heredado? Dice Inge Cosío Heredado Sí, heredado No dije heredado Inge Este No me fijé A lo mejor dije Dije otra palabra Dije sintetizado Quizás Dijo sintetizado Ah ok Estoy mal Está muy mal Es heredado Sí, tiene razón Muy bien Inge Cosío Ah Se tiene una Se tiene una Orejota Inge Cosío Para detectar Esas Esas discrepancias Que dice el profe Y eso que hoy No tomé Negra modelo En la comida Mis inges No sé por qué Ando Ando Este Disvariando Pero bueno ¿Se acuerdan Mis chiquitines Que una de las funciones De las reglas Y acciones semánticas Es calcular Valores de atributos ¿Sí? Esa es su función Calcular valores De atributos ¿Sí? Así De manera Simplificada Entonces Normalmente Una Una regla O acción semántica Una acción semántica Específicamente Una acción semántica Se coloca Déjenme ponerlo Aquí en el Déjenme Para Para que lo vean En acción ¿No? No Es con el de ayer Con el El esquema de El esquema de traducción De ayer Déjenme sacarlo rápido Para que se vea Un Esquema De traducción ¿Cuál es de las? Aquí está La expresión Suma y resta Es Aquí En este Si se fijan Mis zinges Ahí les va Normalmente Una acción semántica ¿Sí? Se coloca Se coloca Al final Se coloca al final Normalmente Para calcular Valores De atributos Sintetizados Se coloca Al final De la Producción Cuando hay Necesidad De calcular Valores De atributos Sintetizados Entonces Como en este Caso Es que en las Cuatro producciones ¿No? En las cuatro Producciones La acción semántica Está colocada Al final Porque estamos Calculando el valor De una De un atributo Sintetizado En el caso De esta primera Acción semántica Estamos calculando El valor De E.tipo Que viene siendo El atributo Tipo De esta E En el nodo En el nodo Raíz Y en función De que está El valor Que toma E.tipo Está en función Del valor De E1.tipo Y de T.tipo Que vienen siendo Hijos ¿De quién? Pues de su E ¿Ya? Son hijos De su E Entonces Esto cumple La regla De Lo que es Un atributo Sintetizado Cuando está En función De los valores De los atributos En los nodos Hijos Entonces Siempre que vamos A calcular Pues un atributo Sintetizado Normalmente La acción semántica Se coloca Al final Igual aquí ¿Ya? Igual aquí La Acción semántica Lo que hace Es copiar El valor Del atributo T.tipo Hacia E.tipo Igual Es Aunque es Una copia Pero estamos Sintetizando Un valor Para E.tipo En función Del hijo De T.tipo Y aquí También Estamos asignando Un valor A T.tipo Asignando Una constante Así Real ¿No? Estática Entonces Todos ellos Son atributos Sintetizados Entonces Por esa razón Las acciones Semánticas Están colocadas Al final De la producción ¿Cincho? Ahora Fíjense bien Mis inges Fíjense bien Déjenme abro Rápido El syntactic tree Nada más Para que vean La diferencia Aquí está Fíjense Fíjense bien Esta 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 acción Semántica Que dice Si E.tipo Es entero Esa viene Siendo La acción Semántica Uno ¿Verdad? La acción Semántica Uno Miren ¿Qué pasa Si yo tengo Esta representación De esta producción En forma gráfica En el árbol sintáctico Se supone Que está De esta manera ¿No? E.tipo Que produce E.tipo Subíndice Uno Ahí al final ¿Verdad? ¿Sí? Ahí se estaría La representación De De árbol De árbol sintáctico De esta De esta producción Fíjense mis chiquitines ¿Qué pasaría Si en lugar De que esta acción Semántica Estuviera Al final De la producción ¿Sí? ¿Qué pasaría Si estuviera La voy a quitar De aquí La voy a remover Y la voy a poner Al principio ¿Qué pasaría Si estuviera Colocada Ah, pero ya no La voy a poner Al principio Vamos a empezar A agregar Al final Sí Bueno Imagínense Mis chiquitines Imagínense Que esta acción Semántica Uno Estuviera aquí A la izquierda De esta E ¿Sí? Que estuviera En esa posición Si consideramos Eso Acuérdense Que el recorrido Del árbol Es en profundidad De izquierda A derecha Al empezar A recorrer Este subárbol Que se desprende De esta E Al primer nodo Al que llegaríamos Sería A esa acción Semántica Que estaría aquí ¿Sí? La acción Semántica Uno Si no estuviera Aquí Si estuviera Aquí A la izquierda De Sería lo primero A lo que Llegaríamos En el árbol ¿Sí? En la opción More Está para remover La hoja A ver En la opción More More Insert A remover Not only Compagged Insert Apparent Se refería a este ¿No? Sí Nada más que yo quería Que apareciera aquí Pero ya no Creo que ya no lo puedo Tenía yo que modificar Ahí las leyendas De los De los árbol De los De estos nodos Pero bueno Vamos a seguir Imaginándonos Que está aquí A la izquierda Entonces Si fuera así Mis inges Lo primero que tendría Que ejecutar Sería la acción Semántica ¿Ya? Sería la acción Semántica O sea Tendría yo que hacer Primero esto Si es que estuviera Colocada aquí En este punto Antes de E1 Pero en ese punto ¿Verdad? Lo que nos sucedía En las definiciones Dijidas por la sintaxis ¿Qué valor tiene E1 Punto tipo? ¿Qué valor tiene T punto tipo? Pues no están determinados No están determinados Porque Sus valores Se determinan Hasta que se termina De recorrer El subárbol Que se desprende De ellos En este caso De esta E Y el subárbol Que se desprende De esta T Hasta después De que se recorre El subárbol de E Se sintetiza Un valor Para E punto tipo Y hasta después De que se recorre El subárbol De esta T Se sintetiza Un valor Para T punto tipo Que son los que Se requieren En esta acción semántica Para poder evaluarla O para poder Determinar El valor De punto tipo Entonces Por eso Esta acción semántica No quedaría bien Colocada aquí Al principio ¿Verdad? Y si fuera intermedia Si estuviera aquí ¿Verdad? No sé Antes del más O después del más Pero antes de la T Es el mismo Es el mismo caso ¿Verdad? Como el recorrido Es de izquierda De izquierda A derecha En profundidad ¿Verdad? De izquierda A derecha En profundidad Pues primero Se recorrería Toda esta rama De E Aquí se sintetizaría El atributo De punto tipo Ahí si ya tendríamos Valor para E punto tipo Pero luego vendría La ejecución De la acción semántica Uno Si es que estuviera Colocada aquí Donde está el más Y obviamente Si voy a tener El valor de E punto tipo Pero todavía no está Está determinado El valor de T punto tipo A lo mejor Tiene un valor nul ¿Verdad? Nul O Cadena vacía ¿Verdad? Está un valor incierto ¿Capizcan? Entonces tampoco Queda ahí Entonces En este caso La posición más Más adecuada Es al final Porque en este punto ¿Verdad? Como el recorrido Insisto E es de izquierda A derecha En profundidad Cuando llega a este punto En donde está la acción semántica Al final Ya está determinado E punto tipo Y T punto tipo Porque ya se recorrieron Sus subárboles Y ya se les sintetizó Un valor Para ese atributo Para el atributo tipo Entonces por eso Se puede aplicar La acción semántica Uno Sin ningún problema ¿Capizcan? No sé si logren ver ahí La diferencia Mis chiquitines Sí Correcto Entonces Normalmente Mis inges Les digo Las Acciones semánticas Que calculan Valores de atributos Sintetizados Se colocan Al final Al final De la producción Y cuando calculan El valor De atributos Heredados Fíjense bien Fíjense bien Y ya nada más Les robo un minuto Cuando calculan Valores de atributos Heredados La acción semántica Se coloca Antes De El símbolo Que tiene Ese atributo Heredado Ahí les voy Otra vez Cuando Cuando La acción semántica Va a calcular Un atributo Heredado Va a determinar Un valor Para un atributo Heredado La acción semántica Se coloca Antes De Recorrer El símbolo Que tiene Ese atributo Heredado Entonces Suponiendo Suponiendo Que el atributo T Tiene un atributo Heredado Si Del cual Se va a establecer Su valor Antes de recorrer El subárbol De T La acción semántica Debe estar colocada Aquí A la izquierda A la izquierda Donde se establezca El valor De ese atributo Heredado De T Para que esté disponible Cuando ya empiece A hacer El recorrido Del subárbol Que se desprenda De ese símbolo De T Ahorita se los dejo Así Platicadito Así En manera general Mis inges Y ya Lo vamos a ver Con No bueno De hecho Creo que lo van a ver Lo van a ver Cuando Cuando hagan El análisis De la De esta La definición Esta del Esta que les puse Este Traten de hacerlo Mis inges Y el lunes El lunes Lo revisamos Porque aquí Entra en acción Atributos Heredados Igual que con el De expresión Postfija Con los Los operadores También lo tenían Antes Por lo mismo Pero en Es que En la expresión En este Nada más que en este Minge Aquí no hay Atributos Heredados Aquí Los atributos Que había Todos son Sintetizados Y en esta En esta definición Esta que les encargo De tarea Es Ahí si hay Atributos Heredados Miren L.h Es heredado De tipo De sintetizado Esa es una Diferencia Bueno A ver si Lo pueden Este Pues echen la ciencia ¿No? Inges Y el lunes El lunes Lo terminamos De ver Entonces Pase de lista Mis inges Y mañana Nos encontramos En la cancha A las 5 Mis inges Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Mis inges De la cancha Miren Sintetizados Miren 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 Gracias por ver el video.